Hector Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, dijo en una reunión este miércoles con diputados electos de ese partido que tienen prohibido formar tribus o corrientes internas en la Cámara. En todos los niveles, los miembros de Morena deben evitar formar facciones, grupos o tribus al interior del partido y en las actividades que realizan en los ámbitos en que tienen cargos o encargos, dijo Díaz Polanco en entrevista con el diario Reforma. Esto, debido a un criterio básico de evitar enfrentamientos al interior de Morena, y segundo, por un principio fundamental de unidad y de entendimiento, de manera que se eviten posicionamientos parciales e interesados al interior de la organización, agregó.Díaz Polanco dijo que cuando en una organización política comienzan a formarse tribus, regularmente ésta termina desmembrada y enfrentada. Si integrantes de Morena comienzan a formar ese tipo de grupos, apuntó, puede haber sanciones como amonestación o expulsión del partido, ya que son normas establecidas en los principios básicos y los estatutos del partido. En política mexicana, el partido de la Revolución Democrática, PRD, ha sido conocido por las diferentes tribus que lo integran, y los conflictos entre ellas, aunque PRDistas también defienden que esos grupos son una muestra de pluralidad. En la próxima legislatura, Morena y sus aliados tendrán mayoría en la Cámara de Diputados, con al menos 300 legisladores. Con información de Reforma, suscripción necesaria, más noticias en MSNK en 2 en Aeropuerto de NL con más de 3 MDP, traían dinero hasta en los calcetes.